Seguimos a la tera del inicio del concierto Por ahí está Payme Cuadra ¿Por dónde andas? Con el vocalista de... ¿Por dónde andas? Y por ahí está Oscar Gallosas Yo también estoy en medio A tres personas del escenario Oscar, Oscar Un saludo a la cámara A Chiclayo, a Chiclayo Hola Chiclayo ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Saludos para Chiclayo Ya te vi hablando por teléfono En el concierto Estamos a pocas horas de... Estamos con Red Bull para ver si nos da alas Yo tengo un Red Bull en la mano Saludos Chiclayo Yo tengo un Red Bull en la mano